Bienvenidos al review de la segunda versión de la actualización 2.0 New Power. Como es tradición, en la descripción tenéis un enlace a la página web, que por cierto esta vez es otro, los han decidido separar, cosa que está muy bien, y además tenéis un pequeño índice para ir a las partes que más os puedan interesar, aunque en este de blog va a ser todo prácticamente aviones, excepto por un tanque muy especial que mucha gente me pidió en el otro vídeo. ¿Dónde está? No lo habían puesto, no es mi culpa. Así que empecemos por aviones y empecemos por Estados Unidos. El primer avión que ha recibido Estados Unidos es el Harrier AV-8C. Es tier 6, 9,7 de BR y va después del Fury. Como armamento ofensivo tiene 2 de 30mm y como carga puede llevar 2 aire-aire Sidewinder modelo G, 16 cohetes Mighty Mouse, 16 cohetes Zuni y su mejor carga de bombas es una combinación de 2 de 1000 libras y 3 de 500 libras. Y además tiene bengalas, cosa que está muy bien, especialmente en 9.7, y RWR. Y el segundo Harrier es el AV-8A, tier 5, 9,7 de BR y está a la venta en tu tienda ilegal de confianza. De momento no sabemos el precio, pero sabiendo más o menos qué tier es, yo supongo que estará rondando los 60€, como es habitualmente. Este avión es exactamente igual que el anterior, que el AV-8C, solo que no tiene bengalas ni RWR. Pasemos ahora con la Unión Soviética. El siguiente avión es el Yak-38M, tal y como dictó la profecía, aquí está el Russian Bias. Voy a ir empezando a poner la canción de fondo. Es tier 6, 9.7 y va después del Yak-30. Como armamento ofensivo de stock no tiene, tiene una de 23 pero se tiene que desbloquear. Y como carga puede tener 2 misiles aire-aire R-60, 4 gunposts de 23, que por cierto son invisibles, es un tanto gracioso ver que dispara el aire, 96 cohetes S-5KP, 40 cohetes S-8M, 4 cohetes S-24B, su mejor carga de bombas es una combinación de 2 de 500 kilos y 2 de 150 kilos. Y aquí es donde voy a ir subiendo la canción de fondo, porque tiene 2 misiles aire-tierra, 2 AGM, KH-23M. Y estos son más o menos similar a los que ya tenemos, a los Bullpup y a los North, pero la diferencia super guay del Paraguay, Chachi Pistachi, es que son misiles saclos, por lo que van automáticamente a donde apunte el avión. Y están muy rotos, pueden seguir subiendo la música de fondo. Están muy, muy rotos, son bombas de 100 kilos guiadas. Vale, fuera con la música porque me va a petar el copyright. Y el segundo avión es la versión premium del Yak-38M, el Yak-38, Tier V, 9,7 de BR y no sé si será premium con águilas o premium en tu tienda ilegal de confianza. Yo creo que será la tienda ilegal de confianza. Es exactamente igual que el Yak-38M que hemos visto antes, pero tiene menos combinaciones con misiles aire a aire. Nada más, por el resto es igual. Y Reino Unido ha recibido el último Harrier que faltaba, el GR-3, Tier V, 9,7 de BR y va después del Swift F-7. Y es exactamente igual que el GR-1 que ya teníamos, solo que los misiles SRAM han sido sustituidos por 9G y además tiene bengalas. Cosa que está bastante bien, porque los premium no tienen bengalas y los no premium sí, así que por lo menos no es pay to win. Y ahora pasemos con el plato fuerte. Bueno, creo que el plato fuerte ya lo hemos dicho, pero bueno. Siguiente plato fuerte. El T-90A, Tier 7, 10,7 de BR y va después del T-72B3. Para hacer esto un poco más ameno, el T-90A es un T-72B, como el que tenemos en el juego, el B-3. No tiene el paquete de blindaje Relic y el motor es ligeramente peor. Pero, a cambio, tiene una HE con espoleta de distancia, una flecha nueva que perfora 526 milímetros y el punto fuerte es el STORA-1, que es el primer APS del juego, el Active Protection System. Son estas camaritas de aquí, que por cierto tienen modelo de daños, lo que me lleva a pensar que se van a poder dañar. Este APS es una contramedida de infrarrojos, es un APS soft kill. Lo que hace es interferir con los misiles guiados por láser y por infrarrojos, y también interfiere con las medidas de los telemetros láser. Lo único malo es que como es una contramedida de infrarrojos, es visible con cámaras de infrarrojos. Que creo que en el juego están mal, porque son unos focos gigantescos, parece que estamos llamando Batman. Yo creo que realmente no va a funcionar así, aunque las cámaras sí que se van a poder ver, y para ocultar esta señal lo que podemos hacer es apagarlo. Por cierto, antes de que se me olvide, este tanque no es nuevo, pero como en el vídeo anterior se me perdió el archivo, pues aquí tenéis el celere sahariano, el tanque sin cuello. Y finalmente, que no es un tanque nuevo, pero es un cambio, el Brenus, el MX-30B2 Brenus, tiene APS funcional. Ahora el APS que tenía encima de la torreta funciona. El funcionamiento es exactamente el mismo que el del T-90, igualito. Y dos pequeños cambios antes de dejar el vídeo. El primero es que hay un mapa nuevo llamado Ciudad, que va a ser para aviones arcade, porque ¿quién importa, realistas, no? Y no lo podemos jugar, porque no lo han metido en el juego todavía, así que queda en el aire. Jaja, ¿por qué esa aviones lo pillas? Ya, ya me voy. Bueno, no, antes se me olvida una cosa. Un cambio nuevo, que me gustan y no me gustan. Han quitado el humo de los puntos de captura en batallas de tanques y de barcos. Eso está bien, porque ahora el humo no tapa lo que hay detrás, pero lo han sustituido con un HUD nuevo que pone un marcador sobre el objetivo. Y eso está mal, porque está haciendo exactamente lo mismo que el humo, está tapando a los objetivos que hay ahí. El problema es que esto, al ser un elemento del HUD, se sobrepone a absolutamente todo lo que hay en el juego, por lo que esto es más contraproducente que beneficioso. Espero que lo cambien. A mí personalmente me gustaba mucho que los marcadores estuviesen arriba. Está muy bien que sean más pequeñitos, pero no pueden estar más o menos a la altura en la que están los tanques, tienen que estar más arriba, porque si no están obstaculizando la vista. Nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado este dev rapidito, espero que os haya informado. Un saludo enorme para mis patrons, que últimamente están viniendo un montonazo de gente nueva, no sé por qué. No sé qué he hecho bien, pero bueno, me alegro. Un saludo para los que me donan monedos en Twitch, que llevo un mes sin hacer directo, a ver si hago alguno. Y nada, un saludo a todos los que han visto el vídeo hasta aquí, y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.